La rehabilitación integral de los bloques de viviendas del Valle de Ginámar, es decir, nos proponemos que de la misma manera que ha entrado en rehabilitación las remudas en el próximo mandato, pueda entrar en rehabilitación el Valle de Ginámar y en sustitución de las viviendas de los marinos. Naturalmente, más atenciones al resto de las viviendas, pero estos serían proyectos, uno de rehabilitación integral porque pasan de 25 años y el otro de sustitución. La construcción, está en trámite de construcción, pero la construcción está en funcionamiento de la nueva escuela, del nuevo edificio donde iría concentrada todas las enseñanzas musicales y, por tanto, la nueva escuela de música, danza y teatro también en la zona de San Juan. La reubicación del barrio de Ojos de Garza en el lugar donde los vecinos han elegido, esto lo decimos porque además esto hay coincidencia global en todos los que nos dedicamos a esto de la cosa pública en el municipio, pero el defender que sea en esa zona y la tipología para que ahí sea al final un eco barrio, entra dentro de lo que son nuestras prioridades también. Convertir todo el espacio que está ocioso en lo que era antes, la Casa Santa Rosalía, convertirlo en la Casa de la Infancia y la Familia, donde ahí se puedan desarrollar todos los programas que tienen por finalidad la atención a la infancia y a la adolescencia, y también a las familias que por necesidad deben tener algún espacio temporalmente donde poderles atender hasta que vuelvan a su lugar de destino. Crear el Consejo Municipal de Mayores de la Ciudad y, por tanto, darle su sede en parte del edificio donde hoy se desarrolla la actividad de los servicios sociales en San Gregorio. La puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil de las Juezas y otra de similares características con la tipología bioclimática en el barrio del Caracol. Por favor, avanzar en la promoción y naturaleza del tejido asociativo y sus causas de organización y participación ciudadana, incorporando un nuevo concepto de gobernanza y, por tanto, haciendo consultas o referendos para todas aquellas cosas esenciales, para las cosas determinantes y condicionantes de la configuración de la ciudad. Pongo un ejemplo para que esto se entienda. O sea, los elementos como el planeamiento, que ya está abierta la participación ciudadana, cuando se termine se puede someter al referendo. Se puede someter al referendo la revisión del mapa educativo, se puede someter al referendo la revisión del mapa escolar, se puede someter al referendo la revisión y la adaptación del mapa sanitario que tanta repercusión tiene para la salud de las personas o el deportivo. Yo no digo que para abrir una calle o poner un disco de dirección prohibida hay que hacer esto, pero para los elementos de carácter general que sí que tienen que ver, no sólo con la configuración de la sociedad, de la ciudad, sino además con el concepto de ciudadanía, parece que nos debamos comprometer a que en estas cuestiones puedan evitar estériles debates y asumir lo que pueda ser la voluntad de la ciudadanía. Puesta en funcionamiento de los centros de estancia diurna, uno construido y el otro en construcción, uno para mayores y otro para menores en el Valle de Inama. Mantenimiento y profundización de las políticas de igualdad entre géneros, como se viene haciendo, pero tratando de incorporar también la solidaridad con los pueblos. Y por último, el objetivo esencial. Todo esto tiene razón en la medida de mantener las políticas que tengan que ver con las personas. Por tanto, seguir con el rigor presupuestario, seguir con el control del gasto, seguir tratando de hacer una política con austeridad, pero sin restarle los recursos que necesiten las personas. Y por tanto, todo lo que tiene que ver con las necesidades de las clases más menesterosas en estos tiempos difíciles por los que estamos pasando, forman parte de lo que ya está consensuado entre las dos organizaciones, sin perjuicio de que sigamos avanzando y podamos ir incorporando aquellos aspectos que de común acuerdo creamos que son esenciales para ganarnos el favor y para ganarnos la confianza y también el respaldo de la ciudadanía. El programa hemos también consensuado que lo vamos a colgar en red. De tal manera que hoy la ciudadanía ya no domina tanto los papeles como los sistemas informáticos y por tanto, todo lo que tiene que ver con la producción magnética nos puede también ayudar a que los papeles no caminen. Lo colocaremos en red y ese sí será un programa todo detallado, pero escogeremos aquellas cosas que sean de la capacidad de asunción por parte de la ciudadanía y que con un breve resumen se puede interpretar aquello. Por lo que vamos a trabajar Nueva Canaria, CCN, CCN y Nueva Canaria y excuso decirles que nos ilusiona mucho, que nos entusiasma, que nos abre perspectiva, que esto es la esperanza de poder llegar a una mayoría absoluta, o una mayoría amplia en CERDE, donde las dos reorganizaciones formen un gobierno sin dobleces, sin fisuras, sin necesidad de estar dedicado a otras cosas que no sea central todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía, toda nuestra atención en la resolución de los problemas que nos demanda la ciudadanía del Dense. Nos sometemos al tercer grado, que ustedes nos quieran ahora plantear. Yo quería preguntar, ¿qué puerto contempla el acuerdo de Juan Martel en la salida de la lista? De común acuerdo, pues esto lo va a hacer una comisión que está en uno de los puntos que ha dicho antes don Juan Martel, aunque Gaumet, no sé si está presente o no se ha dedicado a configurarnos la lista por ahí. Por tanto, sí que les tenemos que adelantar que para nosotros eso ha sido lo menos importante, lo más importante es que podamos ir. No tengo ninguna duda de que ahí no va a haber ningún tipo de divergencia, pero de aquí al final de semana, o al martes de la próxima semana, el lunes de la próxima semana, la comisión esta tiene la responsabilidad y la obligación de tener una lista consensuada entre el CCN y Nueva Canaria. CCN y Nueva Canaria. Esto es una pregunta, señor presidente. En las últimas elecciones, los votos residuales que quedaron en ambas formaciones, ¿no han hecho? Bueno, yo te respondo, a lo mejor no de forma tan precisa como me preguntas, pero con los votos que sacó el CCN y Nueva Canaria, que ahora sumamos 10 concejales, si esos votos se hubiesen sumado, habíamos tenido 12 concejales. A nosotros nos faltaron 31 votos para que entrara el número 10 y a ellos les ganaron el concejal número 2 por 200 votos, por ciento y pico votos. De hecho, hoy en día, con el mismo resultado de aquel entonces, y la población actual, hoy tendría Nueva Canaria 10 concejales, no solo 2, con el mismo resultado. Quiere decir que los 2 concejales que este año hay de más, de 25 pasamos a 27, hoy hubiesen estado en esta misma organización, en estas 2 organizaciones. Y la aspiración de Juan es que estén también en estas 2 organizaciones después del 22 de mayo. Bueno, pues nos encontramos en la rueda de prensa, en la fraternidad, donde se han unido dos partidos emblemáticos de aquí de Terde, Nueva Canaria y el Centro Canario Nacionalista. Bueno, yo simplemente le hago una pregunta a los dos. ¿Qué supone este pacto para Terde? Yo creo que supone responder a una demanda de los ciudadanos. Es lo que la ciudadanía desea en estos momentos, ver a los partidos políticos unidos en la resolución de los problemas que no son pocos los que tenemos. Y por tanto, no es solo por aquella máxima popular que dice que la unión es la fuerza, sino que esta unión ya se viene dando en la práctica diaria. En la práctica diaria, en el quehacer, en lo cotidiano, pues estamos unidos. Y hemos tenido siempre la virtud, tanto del CCN como Nueva Canaria, de colocar la defensa de los intereses de los ciudadanos por arriba de lo que son nuestros intereses de partido. Y nuestros intereses de partido ahora quedan subordinados a lo que necesitan los ciudadanos de Terde. Un gobierno amplio, un gobierno con mayoría absoluta, que centre todos sus esfuerzos, toda su energía, en la resolución de los problemas que tienen los ciudadanos y no en otras cosas. Bueno, Juan Martel. Bueno, sin ser reincidente en lo que acaba de decir el compañero, yo creo que lo que hoy estamos llevando a cabo en esta sociedad de la fraternidad es simplemente dar respuesta a la demanda de los ciudadanos. Los ciudadanos nos están pidiendo unidad. Son muchos los problemas que atraviesa hoy Telde y el planeta en general que sin la unidad, sin la unión, pues es imposible llevar a cabo todos esos proyectos. Por tanto, ahora más que nunca es necesario aunar esfuerzos, estar juntos para sacar adelante todo lo que sea necesario para que siga con el progreso de esta ciudad. Pues nada, desearles suerte a estos dos partidos, que no cabe duda que pasará la historia de este pacto por el bien de Telde. Bueno, pues esto simplemente ya ustedes han visto la rueda de prensa. Decirles que les esperamos en otro programa con acento canario. Saludos a todos.